y tenemos una visita muy especial en nuestro programa para hablar de un tema que en varios momentos hemos tocado apenas hemos mencionado el nombre pero creo que sería interesante poder conocer a profundidad lo que son las constelaciones familiares varios especialistas en diferentes momentos lo han mencionado y para nosotros es motivo de mucha alegría tener en nuestro programa a Xiomara Lora quien es una experta en estos temas ha hecho estudios muy profundos en todas las áreas del comportamiento y es Camino al Sol oyente además Xiomara Lora, buenos días, bienvenida a Camino al Sol muy buenos días, muy buenos días esos recuerdos están en mí vivos desde que comencé Camino al Sol hace mucho tiempo Xiomara que escuchaste Camino al Sol no, no, soy nuevecita, soy una bebé en ese sentido nuevecita, nuevecita me habló una vez yo dije, ah, pero déjame escucharlo como que siempre a esa hora tenía una situación de compromisos y dije, no, espérate, pero hay técnicas entonces yo me pongo un audífono de un lado el otro del otro y bueno, ahí voy manejando la situación a menos que no sea una consulta en línea y entonces ya, ya, totalmente mi receta, mi pildorita de Wake Up en el día Camino al Sol Ay, pero muchísimas gracias por eso Gracias por eso Xiomara y bueno, dentro de las diferentes especialidades que tienes me llama mucho la atención que tú eres pero es odontóloga con una especialidad en ortodoncia luego rehabilitación bucal y toda esa parte de tu carrera profesional formal universitaria y luego das un salto hacia el mundo mágico del comportamiento humano de la neuropsicología y por ahí se va abriendo un trecho amplísimo y antes de hablar de las constelaciones familiares me gustaría saber cómo Xiomara madre, esposa, madre, odontóloga llega entonces a las constelaciones familiares Guau, Rey, de profundo, directo al punto Oye, sí yo ejercí odontología por 18 años y bueno, hice muchas cosas en esa área y hubo un momento de mi vida en que mi cuerpo decidió enfermarse ¿verdad? por situaciones innumerables y entonces ya mis manos pues no me daban la oportunidad de hacer las cosas exigentísimamente como en ese momento a mí me gustaba hacer mi odontología que la adoro y entonces pedí al universo al gran arquitecto del universo yo tengo que vivir yo requiero ser responsable con mi vida y dije ¿qué puedo hacer? tú sabes que la odontología también uno da un año de psicología entonces mi consultorio en algún momento pues era odontólogo era de odontología pero también era de psicología y además pues ya yo tenía desde los años de que te digo 1979 eso es una fecha no creas que yo soy tanto solamente desde 1979 yo inicié un camino de búsqueda profundo y todo lo que me ha caído en la mano de crecimiento personal espiritualidad y todo eso pues me enganché por ahí cuando me pasó esta situación de este gran maestro que se llama para mí Lupus pues dije bueno ¿qué hago? ahí me llega una amiga por eso adoro las amigas una amiga me convoca a que la acompañe a un diplomado de programación neurolingüística de una venezolana que venía a dar este entrenamiento aquí y yo dije wow pero yo te acompaño manita no te preocupes yo no voy a hacer nada con programación neurolingüística porque yo lo que soy odontólogo pero yo te acompaño para solidarizarme contigo y ese fue el gancho ahí fue conocí lo que son las constelaciones familiares y simplemente dije ¿dónde se aprende esto? esto se aprende en Venezuela cojo mi avión y comienza comienza mi camino hacia esta parte de las constelaciones familiares y ahí se da el salto cuántico entonces tenía yo tenía un centro y un consultorio era para odontología y de los dos consultorios adicionales que tenía los cancelé y esa área la tomé para hacer entonces constelaciones me ponía la bata y la mascarilla de odontóloga pues salía de ahí porque tenía otra cliente entonces sin la bata entonces para constelar y en un momento ya en el 2008 dije pero atención era suficiente vamos a cerrar odontología y ya dedícate completamente a lo que son las constelaciones familiares desde el 2005 estoy en esto y después ¿quiere que te siga contando? después dije no esto hay que estudiar lo más profundo porque soy así me gusta ir con las cosas verdaderas buscar la esencia lo que pueda aportar de una manera este responsable y me fui entonces a estudiar psicología a México y después que sí las neurociencias y por ahí fui de país en país de la mano del creador de la técnica que se llama Bert Hellinger ya partió el año pasado y bueno actualmente pues ya saben me dedico a esto full time interesante este recorrido personal para conectar con algo que es de mucho crecimiento y de mucho aporte a la humanidad entonces ahora sí hablemos de constelaciones familiares ¿de qué se trata todo esto? ¿qué son las constelaciones familiares? mira las constelaciones familiares en un libro tú no vas a encontrar una definición como tal yo te voy a dar la mía las constelaciones familiares sacan a la luz todo aquello que viene viajando oculto dentro del sistema familiar y todo lo que nos ocurre en la vida para Xiomara Lora tiene su origen en nuestro sistema de vida casi de simple es decir algo que hizo un abuelo un bisabuelo un tatara tatara para allá atrás tiene un impacto en mi vida hoy totalmente ustedes tienen un hoy un tema maravilloso que se llama los recuerdos ¿verdad? sí entonces esa información este presente que Xiomara vive hoy está mostrando situaciones que vienen viajando de generaciones anteriores por ejemplo si yo todo todo lo que yo he aprendido en mi vida todo es todo caigo enseñándolo ¿verdad? me graduó primero era demostradora de cosméticos bueno pues pasé a la clase de cosméticos de maquillaje y limpieza y por aquí en una academia de belleza después soy odontóloga pues al mes de graduarme la universidad me contrata como maestra de odontología ¿verdad? catedrática de odontología de la universidad ok aprendo constelaciones familiares y no bien termino mi formación en el 2005 pues inmediatamente la traigo al país por primera vez esto aquí no se conocía la traigo al país de mano de carola castillo y oh voilà ya estoy enseñándola me formo en pedagogía sistémica y comienzo a enseñarla ¿qué me dice mi sistema familiar? si todo lo que yo aprendo yo tengo que enseñarlo en mi sistema familiar hay una información de que otros atrás fueron maestros porque ¿de dónde me conecto yo con enseñanza? ¿verdad? entonces ¿qué hice? busqué mi información y encontré que mi familia tanto paterna como materna pero más paterna los Lora en Salcedo pues fueron grandes maestros pero yo te estoy hablando de 1501 antes de Cristo o sea desde toda la vida incluso hay escuela con sus nombres yo rescaté sus certificados yo rescaté que eran técnicos distritales no sé qué no sé qué de ahí viene mi pasión por enseñar ¿quién me iba a decir que yo pintándome los ojos y siendo coqueta me iba a poner a enseñar ¿te vas a poner? entonces las consternaciones familiares te muestran que atrás ha pasado algo por lo cual tú eres hoy un comunicador o te encanta la arquitectura porque ya sabemos que nos vamos a enganchar con un asunto que va a pasar con arquitectura y por qué a su verdad el tema son sus comunicaciones y la innovación o sea algo hay en su sistema de familia lo que pasa es que nosotros no nos centramos en eso si no nos vamos como un volcán un tren desbocado hacia adelante pero si tú te por eso me encantó la doctora Marisa si tú te tranquilizas y respiras y vas haciendo conexiones contigo ¿para qué yo estoy transmitiendo contenidos a través de un medio de radio? ¿quién en mi familia comunicaba a quién no se le permitió comunicar? ¿de dónde viene mi pasión por esto? o simplemente mi hobby o simplemente con lo que me gana la vida pero cuando hace constelaciones desde esta mirada gelingeriana porque las constelaciones familiares han ido evolucionando vertiginosamente y se hace constelaciones familiares hasta en una cosa de agua que no las discrimino con un muñequito que flota en el agua o sea son abiertas pero las que Xiomara eligió son las gelingerianas son las que ya se convirtieron en una ciencia que no es una cosa de ahorita dijimos como que si brujería que si no sé qué no es una ciencia es una ciencia que se ha ido transformando poco a poco de la mona de una maravillosa universidad en México que se llama Universidad Multicultural KUDEC que ya está en casi todos los países del mundo y que han visto la importancia y la trascendencia de tu conocer tu origen de saber de dónde vienes y qué ha abarcado las constelaciones preguntas preguntas abarca Xiomara y bueno si me diste el micrófono tú no me vas a poder callar o sea que dale y ese recorrido de ir hacia nuestros ancestros y descubrir cosas de uno mismo ¿cómo se hace eso? bueno hay muchos métodos ¿qué plantea el maestro? si todo lo que nos ocurre en la vida tiene su origen en nuestra historia de familia ¿verdad? entonces o puedo hacer una constelación configurada configurada quiere decir que tú tienes personas que representan este tema que tú quieras ver o puedes hacer una constelación individual donde se hace una historia clínica no sé se te hacen un montón de preguntas se te hace un genograma y tú vas buscando buscando ¿por qué hoy no puedo? ¿por qué hoy sí puedo? o sea ¿qué me está deteniendo en la vida? ahorita ustedes planteaban un tema de este chiquito de este joven que tuvo esa acción inadecuada de manera violenta ¿verdad? bueno pues la terapeuta la especialista dio su explicación pero si yo me voy como consteladora yo busco más atrás no es válido observar el comportamiento y el carácter y todo esto ¿verdad? una persona controladora pues se comporta de esta manera pero ¿por qué yo soy controladora? ¿de dónde viene que yo soy controladora? comienzo entonces a buscar ahí hacia atrás comienzo abro mi abro mi sistema de familia entonces me voy a encontrar muchas veces que en mi sistema familiar hubieron situaciones de tragedia alguien mató a alguien alguien murió en un accidente trágico alguien se suicida alguien se perdió tú entiendes a alguien lo mataron alguien fue preso torturado o sea hay una información porque no es tanto el comportamiento es la información que se transmite de generación en generación hasta siete generaciones es una información oculta que va viajando sin tú saberlo porque desde que tienes el primer día de nacido hasta los cinco siete años de edad tú te encargas de manera inocente e inconsciente qué vas a sacar afuera del sistema qué es lo que tú vas a mostrar que no tuvo solución nosotros decimos que las constelaciones van siendo para mí constelar es reconciliar yo no no me he desviado hacia otros espacios que otras personas lo manejan y está muy bien las que nosotros ofrecemos o enseñamos porque somos una escuela ya de quince años son las de reconciliar yo no voy a buscar en ese tema con el con el con el pasado y con la información que tengo del pasado o sea si alguien en mi familia hizo tal o cual situación que en el día de hoy yo estudio 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 pero cuándo será el éxito y yo voy a escuela pero qué es lo que me pasa o sea alguien algo pasó entonces yo voy atrás a buscar la información cuando encuentro en qué generación qué ancestro qué pasó ahí yo no voy a decirle por tu culpa tú ve mira yo estoy así hoy por tu culpa no se buscan culpables yo voy a reconciliarme yo voy a darle un lugar en mi corazón yo voy a decirle yo yo sí te veo yo te veo yo te honro yo sé que de ti vengo y ahí entra la magia y mágicamente el mundo se me abre ustedes me invitan a un programa de radio yo me vuelvo famosa y ya consigo mi estamos hablando con Mara Lora sobre las constelaciones familiares ese proceso el cual tú hablas de de ir hacia atrás comenzar a buscar qué tanto de consciente hay de ese proceso y qué tanto hay de de invitarme a una introspección maravillosa pregunta excelente pregunta ¿por qué? porque antes de dar esa respuesta te voy a contar que las constelaciones familiares fueron diseñadas con muchas herramientas psicoterapéuticas de la que hoy día pues son nuestras escuelas fundamentales entra lo que se llama análisis transaccional entra lo que se llama terapia gestal programación neurolingüística hipnoterapia terapia de grupo la técnica de Rupert Sheldrake con los campos mórficos morfogenéticos la cuántica te das cuenta son muchas escuelas que Bert Hellinger unió porque se fue fue conociendo de todas ellas y además de eso Hellinger fue un hombre filósofo teólogo maestro o sea es un collage de muchas enseñanzas en donde él crea su propia técnica entonces no es un proceso en donde tú estás inducido no es un proceso donde tú estás hipnotizado o donde simplemente tú estás siendo manipulado por una voz suave maravillosa del terapeuta no es un procedimiento que tú haces consciente con tus ojos abiertos donde tú todo el tiempo mi atención a ti es que estás sintiendo en qué lugar en qué lugar de tu cuerpo lo siente y si cierra los ojos abre tus ojos consciente de ti pies en la tierra ¿por qué? porque cuando cerramos nuestros ojos nos vamos totalmente adentro al inconsciente a nuestra historia a nuestros recuerdos pero si yo tengo mis ojos abiertos yo estoy consciente de que yo estoy hablando contigo y estoy consciente que te estoy viendo tus ojos estoy consciente que te estoy escuchando entonces tú no me puedes manipular porque yo estoy consciente yo tengo conciencia y control de mí entonces ¿cómo ocurre esto entonces? ¿qué es lo que pasa? ¿dónde está el secreto? el secreto está que dice el maestro Bert Hellinger sobre todo en los espacios donde estamos constelando de manera grupal él dice que hay una fuerza mayor que él la denomina el amor que nos impulsa él le pone mucho nombre a esa fuerza mayor en el sistema familiar que dice el alma del sistema te guía te impulsa entonces ¿qué se requiere? una persona que estudie el comportamiento humano una persona que se haga experto en conocer el campo fenomenológico en estar disponible desde el centro que es un centro totalmente neutro donde no hay donde tú no puedes guiar la constelación siempre le digo a mis estudiantes las constelaciones no se hacen las constelaciones surgen ¿dónde está la expertis? ¿dónde está la expertis? que tú puedas ver si hubo un representante que apretó los puños como tú estudiaste la lectura corporal tú sabes que cuando aprieta tus puños tú estás mostrando rabia violencia entonces si en un en un campo fenomenológico una persona te muestra unos puños cerrados ya el constelador que está preparado sabe que por ahí hay violencia ¿te das cuenta? o sea es un arte constelar es un arte por eso es que siempre insisto en que tú no puedes ir a un taller tres días una semana un fin de semana dos fines de semana y ya tú tienes un título que dice que si yo que constelación tú no te puedes formar yo fui a un taller de fulanita fulanito y ya yo estoy haciendo constelación y oye soy maravilloso te pone un paño te pone un paño por aquí te convierte tú sabes tú eres pero si Omara tú me corriges pero eso yo lo vería como peligroso porque si en una de esas constelaciones yo no tengo control de mis emociones tiene que haber alguien experto y quiero compartir contigo algo muy lindo que te escriben Siomara una caminosoloyente dice yo soy expaciente de Siomara me cambió la vida gracias a su guía cambié la relación con mi papá ese es un comentario que comparten que bueno gracias amor gracias y lo que te puedo decir es que gracias a tu trabajo personal pudiste reconocer tu relación y pudiste entender que de ahí viene si que te dio la vida esa es la píldora mágica Siomara no te cambia la vida Siomara te acompaña que tú la encuentres te haga cargo de ella y seas inmensamente feliz o que tenga bienestar tengo una pregunta si las personas que tanto pesa la familia biológica versus la familia por ejemplo de crianza personas que nacieron en un seno familiar pero realmente se criaron fuera de ese seno familiar fueron adoptados viven en otra realidad con otra familia ¿cuál de las dos familias entonces se constela en este caso? bueno tú me metiste en un ancho porque estas personas son maravillosas óyeme ¿por qué tú crees que yo me junto con ellos? ¿por qué ustedes estudiaron? ahora yo se lo dije háganmela más fuerte bien te lo agradezco infinitamente porque ese caso se vive sobre todo en nuestro país es muy común porque en nuestros campos muchas de nuestras familias daban los hijos porque eran muchos y tenían que dárselo a una hermana a una tía a la abuela no sé qué y hay muchos hay muchas adopciones también en este país pues fíjate que te cuento tiene que ver especialmente la información biológica de la madre y el padre o sea del sistema de familia sin embargo cuando tú adoptas que ya no conoces ni siquiera de dónde viene hay personas que hacen adopciones en los hospitales lo encuentran en una iglesia que sigo de mil maneras ¿verdad? tú no conoces de dónde viene ¿qué es lo importante aquí? ¿cuál de los dos sistemas se toma en cuenta? los dos ¿por qué? porque como no es una no es una magia tú vienes de una madre y un padre hasta el día de hoy que yo conozca solo se reproduce la vida a través de un óvulo y un hipermatozoide hasta ahora no he conocido otra forma ¿verdad? entonces esa información no solo está a nivel genético ¿verdad? que tú dices bueno los rasgos de los ojos del perro de la piel esa información está en la memoria celular ya está totalmente totalmente descrito descubierto en una universidad de california que esta información ancestral está en tu memoria celular por lo tanto cuando tú adoptas una persona su comportamiento ya viene en su memoria celular aunque no haya conocido nunca a su madre ni a su padre físicamente porque estuvo en el vientre de la madre ¿te das cuenta? entonces ¿qué hace la familia que la está criando? bueno primeramente tiene que reconocer el origen biológico saber que no es tuya de tu propiedad es fuerte lo que voy a decir así que me disculpan los que ¿verdad? sí sí pero es fuerte esa es una de las características de Xiomara que la boquita a veces es complicada entonces lo primero que tienes que hacer es reconocer el sistema biológico requieres verlo honrarlo requieres agradecer agradecer que este este hombre y esta mujer procrearon esta vida para que tú te sientas madre y padre y que ellos se sacrifiquen que la cría sienta el dolor del abandono para que tú seas mamá o papá de esta niña o de este niño entonces es fuerte la adopción es un acto enteramente de amor y que las personas que adoptan requieren saber cuál fue el precio que pagó esa familia biológica para que tú hoy seas madre o padre si lo haces de esa manera amando honrando ese sistema familiar casi porque no soy no soy nada todavía me quiero convertir pero todavía te puedo garantizar que la relación y la crianza de esta criatura te va a ser más liviana te va a ser más amorosa no va a sentir el niño o la niña que tú lo estás engañando porque en tu alma estás consciente de que simplemente la divinidad del universo te regaló la oportunidad de tú llenar ese espacio de ser madre o ser padre que sobre todo a las mujeres nos da tan fuerte cuando no podemos procrear o cuando perdemos embarazo o cuando se nos mueren nuestras criaturas que hemos tenido nos queda ese vacío de ser madre entonces si la vida nos regala la oportunidad de tener una criatura para criarla ¡guau! ese es el mayor regalo ¿y desde dónde lo voy a hacer? desde mi parte consciente y desde mi parte amorosa y compasiva no desde la lástima ni desde la pena ni desde el juicio ni de rechazar esa mujer mira que bandida la dejosa estaba viendo un colmadón porque todas las cosas que dicen no voy a ver el regalo voy a ver que esa alma de esa madre cogió un dedito y lo puso ¿quién me va a criar mi hija? ¿quién me va a criar mi hijo? ¡popa! y le dio la oportunidad entonces ¿qué se constela? dependiendo el tema dependiendo el tema si tú vienes a buscar un tema de información para tu origen me voy al sistema biológico si tú vienes buscando información para tu presente entonces entrelazamos oye me que interesante todo me encantó como ustedes se quedan si ustedes me están llenando de amor que bellos es que realmente tus palabras están llenas de mucho poder y yo sé que más de un camino a los sorprendentes se siente muy identificado con lo que te estás planteando si hay alguien que quisiera tener la experiencia Xiomara ¿a quién tú recomiendas que pueda vivir la experiencia y cómo puede hacerlo? ¿cuál es tu recomendación? ¿qué tipo de persona? ¿personas que estén buscando qué en su vida? personas que estén buscando qué personas que quieran conocer su origen personas que quieran crecer personas que quieran ser mejores en sus vidas personas que quieran trascender situaciones que los ataja personas que tengan situaciones de salud personas que tengan situaciones conflictos legales por ejemplo porque hay constelaciones de derecho hay un tipo de especialidad en derecho hay un tipo de especialidad en empresa que se llama management sistémico hay un tipo de especialidad que trabaja la salud hay un tipo de especialidad que trabaja la educación pedagogía sistémica o sea quien quiere dar un salto o un paso hacia adelante y decir wow esos recuerdos ya no los aguanto aquellos negativos o aquellos que no me dejan crecer déjame hacer una constelación para yo ordenarme mi existencia buscando mi información solamente información sin juicio atrás a ver de dónde que yo digo qué es lo que me está ocurriendo que este asunto no me está dando resultado ese tipo de persona va a buscar todo el que quiera crecer va a buscar constelaciones familiares ¿y cómo conecta contigo y tu centro y tu escuela si quieres formarse? bueno ya tuve anuncio pagado bueno mira la próxima yo me tengo que reír porque si me pongo muy seria me pongo tengo que hacer un chiste siempre mira la próxima formación se inicia ahora en septiembre la 16 se llama formación nosotros tenemos un centro se llama LOXIN centro de integración humana es una escuela que da bueno consultas facilitaciones de todo tipo asesoría todas las cosas y nosotros representamos en el país la universidad CUDEC de México damos formaciones preferiblemente profesionales de cualquier área que quieran tomar esta herramienta y si una persona no es una profesional de la conducta o en otras áreas pues puede tomar la formación para su trabajo personal y así se le da su certificado para su trabajo personal no se le da un certificado si no se dedica a estudiar un poco más porque después que entran como trabajo personal pues eligen estudiar psicología eligen estudiar orientación o se quieren ir por el área del derecho o se van por el área tú sabes de alguna de las ramas o maestras las maestras en pedagogía sistémica cuando la trajimos al país en el 2007 fue un regalo para el país porque se formaron casi 600 personas del ministerio de educación y fue un regalazazo la transformación que esos hombres y mujeres que se formaron hicieron en las escuelas familia estudiantes escuela porque ahí se unen tres sistemas es fabuloso para la educación creo que tenemos que tener varias conversaciones con Xiomara es interesante el tema y la forma en como tú lo abordas agradecerte tu tiempo y que bueno que Xiomara Lora decidió irse por ese camino trajo esa formación que es contenido de muchísimo valor Xiomara Lora de Constelaciones Familiares muchísimas gracias un gran abrazo y tú eres siempre bienvenida a Camino al Sol gracias yo te voy a esperar el día 5 de septiembre a un maravilloso encuentro que tenemos que se llama contención y bienestar me gusta eso te manda la información enviamos la información y la vamos a compartir con todos nuestros amigos Camino al Sol un abrazo Xiomara te va a despedir con una canción con un maravilloso encuentro con un maravilloso encuentro Gracias.